Antes que él Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Antes que él Yo fui el que derrumbó tu timidez Amándote al derecho y al revés Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Si ayer la indiferencia Fue un punto a mi favor Hoy sé por estos celos Que me ganó tu amor Aún eres la tormenta Que vive en mi interior Inúndame o provócame Un eclipse de amor en mi corazón Antes que él Yo fui el que inauguró tu desnudez Y un día en tu mar y mi barco de papel Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Antes que él Antes que él Yo fui el que derrumbó tu timidez Amándote al derecho y al revés Amor, 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 no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo Si ayer la indiferencia Mi vida Fue un punto a mi favor Afortunada Hoy sé por estos celos Que me ha ganado tu amor Aún eres la tormenta que vive en mi interior Inúndame o provócame un eclipse de amor en mi corazón Amor, amor, amor no sé, no sé Vivir sin tu recuerdo